Donde se habrá ido mi negra, porque me ha dejado sondo Donde se habrá ido mi negra, porque me ha dejado sondo Y esta música, estas imágenes ya nos permiten adentrarnos en la fiesta nacional del estudiante que se está desarrollando en la provincia de Jujuy. ¿Y qué está pasando con esta fiesta? ¿Cómo se preparan allí en Jujuy para esta gran celebración, para una nueva edición de la fiesta nacional del estudiante? Se lo preguntamos a Josefina Chumacero, conductora de transmisión de la fiesta nacional de los estudiantes en Jujuy. Josefina, buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Jorge. Qué gusto saludarte desde acá, desde la capital, desde San Salvador de Jujuy, porque Jujuy en septiembre es capital de la juventud y la primavera. Yo ya me encuentro en el predio de lo que es la ciudad cultural. Acá se desarrollan las actividades y todo lo relacionado a esta linda fiesta que tenemos. Les cuento que esas imágenes que están viendo en vivo con los círculos ahí pintados y todo, esta fiesta comenzó el sábado pasado con la tradicional pintada acá de los estudiantes secundarios de los colegios. Son las pre-promos y las promos, es decir, los chicos de cuarto, quinto y sexto año, en caso de que vayan a una escuela técnica, que participan en esta fiesta. Por supuesto, con la ayuda también de todos los otros cursos que colaboran con la organización y todo, para que, bueno, esas carrozas, como se están viendo ahí, la podamos tener acá desfilando. ¿Y cuántas escuelas, cuántos estudiantes, cuántos jóvenes realmente esperan, Josefina, para esta edición 2024? Bueno, te cuento que son este año 64 colegios los que están desfilando y las carrozas se dividen en carrozas, en carrozas técnicas, que son algunas con movimientos, y también en carruajes, que son carrozas, pero con dimensiones un poco más pequeñas. Esto depende también de la cantidad de chicos que vaya al colegio. Pero bueno, acá, como siempre, los alumnos ayudan y se solidarizan con los otros para que puedan terminar las carrozas. Esta agenda empezó el fin de semana anterior y termina el día 28 con la entrega de premios a cada colegio. Y los chicos, bueno, por supuesto, viviendo y con toda la alegría para esta primavera. Pero qué bueno, realmente sé que es una fiesta que se entiende a lo largo de varios días. Sí, sí, mirá. Y te muestro acá un poquito. Sí. Porque acá ya estamos con alguna de las carrozas. Este es el predio que está aquí en Ciudad Cultural. Y las carrozas llegan unos días antes a estos predios con carpa. Porque te cuento, Jorge, que las carrozas están hechas con materiales reciclados. Y voy a ver si puedo hacer acá algún detalle para que ustedes también lo puedan ver. Por ejemplo, estas rositas que están acá están hechas de revistas. Por ejemplo, acá tenemos lo que acá llamamos las ermitas que le pegamos todo, porotitos, arvejas. Acá hay chapitas de latas. Así que los chicos trabajan aproximadamente desde junio para que sus carrozas estén totalmente terminadas. Qué bueno, qué trabajo realmente, ¿eh? Increíble la labor para el desarrollo de estas carrozas. Josefina, la temática. Sí. ¿Esa elección de cada colegio o hay, digamos, de acuerdo al año, una temática sugerida por los organizadores? No, la temática es elegida por cada colegio. Cada colegio presenta un proyecto. Y bueno, ahí desde el Ente Autárquico Permanente, que es el ente que organiza y que regula toda esta fiesta, se fijan si hay algunos proyectos repetidos o no. Y bueno, se habla de nuevo con el colegio para que no presenten iguales. Pero sí, los chicos acá esclayan toda su imaginación. Mirá, yo te voy a seguir mostrando. Sí. A ver si se puede ver desde aquí. Mirá, este es un carruaje. Y ahí está, bueno, también ultimando los detalles. Te cuento que para los desfiles de carrozas... Sí. Se dividen en dos grupos. En Grupo A y en Grupo B. Ayer ya tuvo su primer desfile el Grupo A. Y hoy, a partir de las 20 horas, es el turno del Grupo B. En las carrozas también van subidas las representantes de cada colegio. Y bueno, acá los chicos, como pueden ver ahí, siguen recortando, siguen trabajando también para que cada detalle de las carrozas esté en perfectas condiciones. Porque los jurados son quienes después se acercan y ven estos detalles, ponen el puntaje también. Y bueno, pueden obtener el 28 que está prevista. La entrega de premios, pueden obtener su premio. ¿Y cuáles son los premios? Se entrega a cada colegio. El año pasado se entregaron también órdenes de compra y si no, trofeos también. Los colegios obviamente están muy entusiasmados para llegar al podio. Hay colegios que vinieron del interior de la provincia, como Susques, como Perico, como San Pedro. Qué buena compuesta. Así que los chicos hacen mucho, mucho esfuerzo para venir acá también a la capital. Hemos tenido la participación de los colegios de Casira, del CQ30 de Casira. Así que bueno, todos viviendo estas fiestas. Joséfina, ¿hay elección de reina? Sí. Sí, hay elección de reina y te cuento de que es el día 23. Lunes 23 es la elección de representante provincial, es decir, de que vienen los 16 departamentos a la capital, porque se hace acá en Ciudad Cultural, y vamos a tener por cada región, nosotros tenemos cuatro regiones, una embajadora, y de esa embajadora sale la representante provincial, que después va a estar también participando junto a las otras chicas de las provincias, que vienen de todos lados, de Buenos Aires, de Córdoba, de Santa Fe, de Entre Ríos, y de ahí sale nuestra representante nacional, que el año pasado fue Joséfina Astorga, que ella es de la provincia de Tucumán. Así que bueno, ella este año deja sus atributos y veremos quién nos representará. Quiero preguntarte si esto realmente genera movilidad en cuanto a la ocupación hotelera, la gastronomía. ¿Qué ocurre con este aspecto realmente? Sí, sí, por supuesto. Por ejemplo, nos llegaron noticias de que nos están visitando desde Entre Ríos, la gente acá se mueve un montón por eso, no solamente la ocupación hotelera, sino también la gastronómica, porque acá los chicos están todo el día, entonces se habilitan acá carritos, vendedores ambulantes también, otros negocios que se abren especialmente para esta fiesta, y son todas actividades libres, es decir, este desfile de carroza de hoy y las actividades pasadas fueron totalmente libres, entonces la gente puede venir, agarramate, termo, se sienta, disfruta de las carrozas. Qué lindo, qué lindo realmente, cómo no podés estar así, ¿eh? Realmente, nos encantaría. Josefina, contame, ¿qué está pasando con el tiempo? Que creemos que algo que se realiza al aire libre, indudablemente que es importantísimo saber qué pasa con el tiempo. Tenemos entendido que han tenido días de mucho calor y esto ha tenido sus consecuencias, o su impacto negativo para el desarrollo de algunos eventos. Sí, sí, así es. Hoy la máxima llegó a los 30 grados, así que la verdad que un clima que está subiendo cada vez más la temperatura. Bien, 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 bien. Bueno, indudablemente que la temperatura es buena, pero claro, también en exceso, por allí a lo mejor puede tener sus consecuencias. Bien, ¿Josefina? Sí, exactamente. Te cuento, Jorge, de que iban este año a implementar un desfile a la mañana, a las 11 de la mañana estaba previsto, hasta las 5 de la tarde, pero por estas altas temperaturas y bueno, por el tema de la instalación también de los chicos, se decidió recién ayer de que ese desfile se va a suspender. Bien, bien. Así que bueno, para tener en cuenta también esto, era un desfile extra que iban a poner este año, pero no se va a realizar. Bien, perfecto. Bueno, Josefina, gracias por todo esto que nos has comentado. Te dejamos para que sigas cuidando tu voz, tu garganta, porque tenemos entendida que vas a ser la conductora en el evento, así que hay que estar muy, pero muy bien para ese momento. Queremos agradecerte realmente por todo esto que nos has comentado y bueno, que ojalá tengan una fiesta realmente espectacular, única, como realmente se merece la provincia de Jujuy y toda la gente que participe de esta edición 2024. Así que una vez más, muchas gracias, muy amable de tu parte. Muchísimas gracias, Jorge. Un abrazo hasta Córdoba. Chau, chau, chau. Gracias. Chau, chau, chau.